...este sujeto. Atención, estudiantes de dos colegios de Santa Marta se enfrentaron con grupos de pandilleros frente a las instalaciones del plantel. Los estudiantes hicieron causa común para defenderse. Un enfrentamiento a batalla campal entre estudiantes del INE Simón Bolívar y Juan Miguel de Ozuna se efectuó con las denominadas pandillas o barras bravas que hostigaron a los estudiantes frente a las dependencias del plantel inemista. Se presentó una situación donde los estudiantes tuvieron que unirse para enfrentar a estas barras de los barrios del Tairona y lo que están alrededor de ellos. ¿Qué le piden ustedes al comandante de la policía? Realmente en las horas especiales y pico de entradas y salidas deben estar unos agentes de la policía mirando esta situación. Estamos unidos, estamos creando toda una unidad para que nuestras instituciones sean territorio de paz pero queremos de que a los alrededores también esté en la fuerza pública que nos apoyen en este ejercicio. El comando de la policía ofreció acompañamiento a estudiantes para que no sean agredidos por las barras bravas que frecuentan a los colegios a la entrada y salida de los jóvenes estudiantes. Trata de llegar hacia la parte represiva con los jóvenes, más bien la parte educativa, llegar a tomar unas acciones por parte de la policía y otras autoridades que nos acompañen. Gracias.